Yo estaba dispuesta a jugármelo todo por usted. No lo quiero. Volver a verme en casa de mi vida, Rafael. No, yo me vaya a morir. ¿Qué pasa si me voy a morir sin ti? Me di un beso de este día antes de que se la llevaran para el quirófano. No, yo me voy a morir. ¿Qué pasa si me voy a morir? Rafael, juréme que usted va a salir vivo de esta cirugía. Y yo le juro que voy a dedicar el resto de mi vida a ser el hombre más feliz del mundo. No me dije nada, no me dije nada. Usted puso que voy a dedicar el resto de mi vida a ser una mujer más feliz del mundo. Yo no amo a Rafael. No me perdonaría si me dejaras una cuenta más tiempo. No, Rafael. Mi niñita, por favor, ayúdame. Usted no le haría daño a mi hijo, ¿cierto? Porque gracias a esa chinta... ...ya la conocía a usted. No, señora. ¿Pero qué? ¿Cuánto usted lo quiere? No. Señora, yo... Yo a su hijo lo amo. Lo amo. ¿Lo amo? También está dispuesto a todo por usted, a todo. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿No le entregué cuerpo y alma? ¿Entonces por qué se casó? Venga, venga, dígame. Dígame la razón que sea, por favor, dígamela. Dígamela. Eso me sí tiene el derecho de saber por qué fue que yo huí de su lado, porque yo fue que me casé con esa Vicky. ¿Y por qué? Yo lo sé. Somos hermanos. ¿Qué vamos a decir? Aprendernos a querer como hermanos, porque qué más. Rafael, no, 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 no. Eso me es bonito. Ay, hermanita. Ay, hermanito.